Bueno, mi grupo se alegra bastante de que se escuchen estos nombres aquí en esta sala, aunque esta sala no nos permita estar retransmitiéndolo en directo, y somos conscientes de la necesidad de visibilizar la genealogía y el mundo referencial. De hecho, nos parece tan importante que queremos también evitar que luego se digan cosas como que Clara Campoamor es una liberal sin contextualizarlo en su profunda raíz decimonónica republicana y me parece que precisamente tener un poco de perspectiva nos puede venir bien para conocer mejor la historia y la genealogía de la que venimos y la representación que nos ha permitido hoy estar en esta casa. Lo dice Ana López Navajas en un estudio de la Universidad de Valencia, que de cada 100 nombres propios que se estudian en la enseñanza secundaria obligatoria, 93 son de hombres y tan solo 7 de mujeres, y esto no se corrige cuando llegamos a la actualidad, sino que la brecha se abre todavía más. Nos parece importantísimo, tan importante le parece a mi grupo, que además de que siempre nos hemos hermanado con todas las iniciativas que visibilizan a nuestros referentes, pienso en Cien de Cien, una iniciativa de la poeta Elena Medel, pienso en genealogía, es una iniciativa de un montón de poetas de la generación bastante silenciada de los 80 y 90, pienso en el trabajo que hace… Perdón un momento, señora Fernández. Señorías, por favor, ¿podrían bajar el tono de voz? Gracias. Pienso en el trabajo que hace Ángeles Caso, visibilizando a todas las pintoras que ellas mismas se retrataban y que nos han quedado invisibilizadas en el currículo académico. Y precisamente porque nos importa tanto, hará algo menos de un año mi grupo parlamentario, mi grupo confederal, presentó una proposición no de ley en la Comisión de Cultura para abordar esto tanto desde el ámbito educativo como cultural. Una proposición no de ley muy extensa, muy compleja y muy completa, que sin embargo no gozó del apoyo suficiente de dicha comisión. Por tanto, nosotros no nos oponemos para nada a esta proposición no de ley, aunque no compartimos la totalidad del espíritu. Y por eso vamos a explicar ahora el motivo de nuestra abstención. Y es que mi grupo parlamentario no va a votar a favor de nada que ponga en cuestión algo como es la paridad y las cuotas, entendemos, y no voy a hacer ahora aquí una defensa porque tampoco tengo tiempo, pero que es una acción positiva y una estrategia feminista que nos permite, por ejemplo, estar hoy aquí. Y pensamos que ningún texto que tengamos que votar a favor podría considerar que eso es un parche, sino una medida que hace que podamos estar hablando de todas esas mujeres a día de hoy. Por tanto, y porque la historia no corrige y el tiempo no decanta, sino que es necesario que haya acciones, seguiremos trabajando en esa proposición legislativa de largo aliento que hemos hecho tanto la compañera Mar García Puig como yo misma y esperamos que cuando la traigamos aquí no encontremos la respuesta que encontramos precisamente por el grupo proponente de esta proposición no de ley, que fue la del rechazo, sino que nos veamos en esto, que creo que en lo fundamental sí compartimos el espíritu. Muchas gracias. Gracias.